Ojos que no ven Corazón quiero ser Ojos que no ven Corazón quiero ser No le pare No le demite Ay no le pare No le demite La gente convenga La gente habla La gente convenga Y siempre habla Y nadie dice nada Pero nadie da la cara Y lo que duele No es el cuento Lo que molesta es El cuchicheo Y lo que duele No es el cuento Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el barrio Primero que tú Y lo que duele No es el cuento Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuento Lo que molesta es El cuchicheo Inconfundible El hombre de tu vida Y ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente No le pare No le demente Ay no le pare No le demente Y yo no he visto nada Ay yo si no se A mi me cuentan Imagínese usted A mi solo me cuentan Imagínese usted Y lo que duele No es el cuento Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuento Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el cuñado Primero que tú Lo sabe el pueblo Pero me gustó Y lo que duele No es el cuento Lo que molesta es El cuchicheo, que lo que duele no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo. Cómo nos lleva esta vida, no dejaré de preguntar Cómo se llevan los valores, la descomposición social Tantos fracasos de parejas, guerras de hambre, enfermedad Y el desamor nos bombardea, qué puede hacer la sociedad Oh señor, maestro de todas las cosas Cómo se logra entender, esta vida loca Hoy quisiera ser yo, quien esté equivocado Porque me niego a creer, por lo que el mundo está pasando Hoy sé maestro, de todas las tareas que dejaste Me despide y no puedo mostrarte, buena calificación Oye mi ruego, discúlpame que insista en preguntarte Pero hay una gran demanda de estudiantes En la misma situación Maestro, que hago maestro Maestro, maestro Inconfundible Inconfundible Ya la injusticia y la violencia Para muchos es normal Como no logro comprender, como no logro comprenderlo No dejaré de preguntar Oh señor, maestro Oh señor, maestro de todas las cosas Hoy sé maestro, que en todas las tareas que dejaste Me despide y no puedo mostrarte, buena calificación Oye mi ruego, discúlpame que insista en preguntarte Pero hay una gran demanda de estudiantes Pero hay una gran demanda de estudiantes En la misma situación ¿Qué hago maestro? Maestro Maestro Seguidme, los cansados y agobiados Y yo, los adiós Y yo, los cansados y agobiados No puedo soportar Veinte días de hambre Un año sin plata Un día sin aire Yo puedo caminar Con el sol caliente A pies descalzo de Higüeya, Puerto Plata Sin importarme Pero no hay nada difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que baila tan difícil es trañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paz Porque la paz Porque la paz vienes contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me latino de fuerte Y creo en sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero lloro Y te extraño más Que baila tan difícil es trañar tu piel Que baila tan difícil es trañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que entiéndelo ¡Muy, qué poder! ¡Y yo! Yo puedo sobrevivir A las calumnias A los envidiosos A un mal amigo Yo puedo perdonar Al que me roba Y me maldice Haciéndole un bien Sin importarme Pero no hay nada difícil es vivir sin ti Y por eso lo tengo acostumbrado a ti Que baila tan difícil es trañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paz vienes contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me latido de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Cuando no lo espero lloro Y te extraño más Que baila tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que baila tan difícil es trañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que baila tan difícil es vivir sin ti Sin ti Sin ti Que dolor Que baila tan difícil es trañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que baila tan difícil es vivir sin ti Sin ti Que dolor Que baila tan difícil es trañar tu piel Porque a cada momento te quiero tener Que baila tan difícil es trañar tu piel Que baila tan difícil es trañar tu piel Cuando me falta ir Cassandra Y locame la pierna es trañar tu piel Gracias.